Música Bájale, va llegando, va llegando No hombre, ya está Vamos a ver Ay no, otra vez tú ¿Qué quieres? Te estoy marcando, alquile, te estoy marcando ¿Pero para qué me estás marcando? ¿Por qué? Pues no eres mi ruca Ya te dije que no quiero nada contigo ¿Por qué no me dejas en paz? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira dentro del gimnasio ¿Por qué? No tengo para qué contestarte Ya no tengo nada que ir contigo Por eso el chile, cálmate ¿Por qué no me quieres o qué? ¿Por qué no? Simplemente ya no quiero nada contigo Ya, o sea Ya me encontré otro vato y es mucho mejor Trabájalo Como tú, andas de vago de huevo, no haces nada Esto cuesta mi hijito Y no trabajas Por eso, pero pues yo te quiero un chorro alba Estoy bien clavado contigo al chile Por eso, pero de amor no voy a vivir Tú no quieres hacer nada, me quieres mucho Y mira, no andas, ya te dije que no quiero nada Déjame en paz Por eso, pero ya busca al jale Al chile, busca al jale ¿Cuántos años tienes diciendo lo mismo? Ya tenemos tres meses que perdimos Y no te he visto que trabajas Te veo en la calle, te veo con tus amigos Te veo ahí de borracho, de huevón ¿Qué quieres? Por eso, háblate al chile Traes otro vato ¿Traes otro? Dame, nomás con que lo vea Vas a ver y lo voy a prender Ay, por favor Una cosa te voy a decir al chile Si tú no quieres hacer vida conmigo Al chile, mira Pues ni tú ni yo al chile Ya, déjate de cosas mi amor Por favor, ya O sea, yo no quiero nada contigo Déjame en paz Al chile, una cosa Le voy a decir a mi vato Ay, metí tu vato Mira, si no eres feliz conmigo No vas a salir feliz con nadie Al chile, ahí te lo pongo Tienes una entrada sobre Tres días después ¿Qué onda, locos? ¿Qué onda, mamá? ¿Qué onda, mamá? ¿Qué onda, mija? ¿Qué onda, mija? ¿Qué onda? ¿Qué rollo o qué? Nada, todo bien Oye, que te bajaron aquella, tu novia Ah, que nada Que me la bajaron Toda la banda diciendo lo mismo Que me bajaron a la abuela Dambi, al chile La tengo aquí en corto yo, loco Ya la van viendo Con varios Ahorita pasó por aquí Sí Se fue con un chavo Allá para la esquina ¿Dónde se fue? Dambi, te vas a ver, loco No, mira No más una cosa, loco Si ven el vato corriendo Que lo prendo, acá Pum, pum, dos, tres Acá en el piso Ni se van a meter, loco No, si tú vas a un paro Dambi, yo solo puedo, loco Te vas a ver ¿Cuándo o qué? Hoy ¿Eh? Hoy que no entiendes Por eso Por eso Por eso, ya me peinaron toda la banda ¿Que soy la burla o qué? Pero que te peinaron ¿Pues qué? Que traes un vato que no sé qué ¿Aún está? Para prenderlo en caliente ahorita La verdad Si traigo un vato Anda ahorita en la tienda Por eso, pues que venga A prenderlo ahorita Pum, pum, pum En caliente Me voy a bajar Mi novio Por eso, pero mira Conmigo ese vato para El chile ya te había dicho No, mira Yo soy un ventilador Y anda el tres Pum, pum, pum Para traer a fregazos En caliente ¿Qué onda, wey? ¿Cómo estás? ¿Cómo pasó? ¿Tu novio? ¿Quién eres o qué? No, pues ¿Quién eres o qué? Es un ex novio Esta mugre era tu novio No, pero como creen que aquí Me lo llevo ¿Qué quieres, chavo? No, no, carnal Pues, pues, lo más Pues, se la pasen chido, wey ¿Tu ruca o no qué? Esto es mi morrita, hermano Es mi morra No, ya se ve Eh, están chidos los tientos, loco ¿Están chidos? Ya está Por ahí, por ahí, por ahí Ya está, pues, que le vaya bien, ¿no? No, no, carnal Pues, además vengo a decirle Que le deseo este Pues, un feliz noviazgo, wey Que se la pasen chido, wey Y, pues, que sea feliz en el matrimonio, wey El chido, wey Y, pues, mucho gusto conocerte, wey Ya está Dale, cuídate Ya está Cuídate Cuídate, morro Ya está, moj Ya está, moj Qué vallo queso No, hombre, pues, que sea feliz, va Que sea feliz ¡Como, un hijo! Á buscar ¡Bien! Gracias por ver el video.